Hola, yo soy Marta Gómez, él es Beto Ojeda, él es Rafa Lozina y vamos a cantar el poema El Niño y la Mariposa de Rafael Pombo. Mariposa vagarosa, rica en tinte y en don aire ¿Qué haces tú de rosa en rosa? ¿De qué vives en el aire? Yo de flores y de olores Y de espumas de la fuente Y del sol resplandeciente Que me viste de colores Me regalas tus dos alas Son tan lindas, te las pido Deja que horne mi vestido Con la pompa de tus galas Tu niñito tan bonito Tú que tienes tanto traje Porque quieres un ropaje Que me ha dado Dios bendito ¿De qué alitas necesitas Si no vuelas cual yo vuelo Que me resta bajo el cielo Si a mí todo me lo quita Día sin cuento de contento El Señor a ti te envía Más yo vivo un solo día No me lo hagas de tormento Vuela libre mariposa Llena el cielo con tu vuelo No deseo yo otra cosa Hacerte daño no es mi anhelo Ay, la, la, la La, la, la La, la la La, la, la